Se ha filtrado que en la Gamescom del mes pasado, se ha presentado finalmente ya a varios socios de la industria la Nintendo Switch 2. Se exhibió para que los socios comprendieran que tan bien estaba diseñado el sistema, y una de las demostraciones incluye una versión mejorada del videojuego que todos los fanáticos quieren, Zelda Braid of the Wheel. Esta versión del juego fue diseñada para alcanzar las especificaciones de la nueva consola. Sin embargo, es importante señalar que solamente se trató de una demostración técnica. No hay confirmación hasta este momento de un posible lanzamiento para la nueva consola. Zelda Braid of the Wheel no es lo único que ejecutó la Nintendo Switch 2. Durante la demostración técnica, además, Nintendo mostró el rendimiento del hardware con una demostración de The Matrix Awakens Unreal Engine 5. Y si recuerdas, esta demostración técnica se lanzó originalmente para mostrar el poder de procesamiento de la Xbox Series X y el PlayStation 5. Si recuerdas, Nintendo presentó patentes para esta tecnología de mejora de inteligencia artificial en marzo de 2020. Estas patentes se pusieron a disposición del público en 2021. Y si has tenido la oportunidad de revisarlo, se describen como un proceso similar a la funcionalidad principal de Nintendo. Es decir, los juegos pueden ejecutarse a una resolución particular mientras el dispositivo funciona con batería. Cuando tú lo conectas al tomacorriente o a una Smart TV, el juego se actualiza a 1080p. Ahora, para aquellos que se lo pregunten, Nintendo aún no ha anunciado públicamente sus planes con el Switch 2. Pero todos los analistas en la industria refieren que la Switch 2 será lanzada para la Navidad de 2024. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!